¿Quieres conocer un lugar de fascinantes secretos que nos protege y nos cuida? Ese lugar es nuestra tierra. ¿Y quién cuida de ella? El Servicio Geológico Mexicano lo hace, al investigar todas las posibilidades para obtener el mejor provecho de ella y darte una mejor calidad de vida. ¡Descúbrelo! Un buen día te cambias de casa y llegas a un vecindario completamente distinto. En un principio todo es extraño y ajeno. Con el tiempo te acostumbras, pero imagina que esto pasara con el medio ambiente, que llegue a cambiar tanto que no nos podamos acostumbrar. En el Servicio Geológico Mexicano sabemos que la tierra tiene muchas cosas que decirnos, como esa información que nos ayuda a cuidar y prevenir riesgos que puedan alterar nuestro medio ambiente. El medio ambiente es todo lo que nos rodea. La geología va compaginada con el medio ambiente, sobre todo para el estudio y el aprovechamiento de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Por eso realizamos diversas investigaciones ambientales, con el objetivo de proteger nuestro entorno y hacer un buen uso de los recursos naturales para administrar, prevenir, restaurar y dar remediación ambiental a los daños del medio ambiente. Al mismo tiempo, se realizan estudios de impacto ambiental para evaluar fenómenos que puedan afectar a la población y a las áreas naturales. Con esta información, las autoridades pueden implementar diversas medidas con la ciudadanía y la industria para prever riesgos. En el Servicio Geológico Mexicano desciframos los mensajes de la tierra. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder brindar apoyo a la sociedad y sobre todo al crecimiento de nuestro país. También, las mujeres y hombres geólogos del Servicio Geológico Mexicano descifran esos mensajes de la tierra que nos ayudan a saber y conocer el mejor uso del suelo y el reordenamiento territorial. Acciones fundamentales para establecer y proyectar el crecimiento sustentable de los sectores productivos del país. De esta forma, la geología ambiental nos ayuda a la elaboración de atlas de riesgos, el desarrollo de planes de contingencia, proyectar el mejor uso del suelo, generar información que ayuda al crecimiento sustentable del país. El Servicio Geológico Mexicano te brinda información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Caminando firme y seguro, con el Servicio Geológico Mexicano, conoces nuestra tierra.